Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este sábado continuaremos bajo la influencia de las bajas presiones. Destacamos esos chubascos que se esperan sobre todo a primera hora de la mañana en la provincia de Urense, que nos dejarán precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve, con esa cota que se situará a primera hora de la mañana en torno a los 1.000 metros de altitud en toda la zona de montaña. Irá ascendiendo esta cota de nieve con el paso de las horas hasta situarse en torno a los 1.200 metros de altitud. Nos dejará a estas nieves avisos amarillos por riesgo de acumulaciones. De cada segunda mitad del día esperamos el paso de un frente que dejará precipitaciones generalizadas en toda la provincia. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos. Hablamos de temperaturas que estarán en Urense entre los 5 y los 13 grados centígrados. Los valores en Ribadavia se situarían también entre los 5 y los 13, mientras que la zona de Célanova aguardamos temperaturas comprendidas entre los 4 y los 11 grados centígrados. Las temperaturas en Gobarco de Valdehorras estarían entre los 3 y los 12 grados centígrados, mientras que en Tribes los valores que esperamos estarían entre 1 y 9. Los vientos soplarán durante la primera mitad del día de componente oeste. De moderada intensidad seguirán aumentando su velocidad, soplando de cara a la segunda mitad del día, más fuertes y de componente suroeste. En cuanto a la situación en el resto de la comunidad gallega, aguardamos chubascos durante la primera hora de la mañana. De cara a la tarde aguardamos el paso del frente que nos dejará precipitaciones generalizadas en todo el territorio. Destacamos también la cota de nieve que se situaría en torno a los 1.200 metros de altitud de cara a la segunda mitad del día y nos dejaría avisos en la zona de la provincia de Lugo, en esa zona de montaña de la provincia de Lugo, de carácter amarillo. Por otra parte, también tendremos activados avisos, en este caso de carácter rojo, en todo el litoral gallego, en todas las provincias costeras por los riesgos marítimos. Los vientos soplarán durante esta jornada de componente oeste o noroeste durante la primera mitad del día. Irán aumentando su intensidad y cambiando su dirección a componente suroeste. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional, aguardamos cielos cubiertos o cielos bastante cubiertos en la mayor parte del territorio. Destacamos las precipitaciones en la zona del tercio norte, donde esperamos lluvias, granizos, así como nieve. Destacamos esas acumulaciones de nieve que se esperan en las diferentes cordilleras de esa zona norte de la península que nos dejarán en diferentes puntos avisos de carácter amarillo. Las temperaturas continúan sin cambios significativos. Y hasta aquí la previsión de este sábado.